En Farmacias de la Mal nos tomamos tu salud en serio con ahorros bien saludables. Libérate de la acidez con Pepsid Acid de 12 tabletas a $4.79. Preparación H en crema, ungüento o supositorios a $4.99. Festival de champús y acondicionadores, Clayrol, Herbal Essences, Daily Defense, infusión 23 a $2.59 cada uno. Y para una dulce tentación de calidad, chocolates Ferrero, Moncheri, Rocheri, Raffaello a $0.99. Farmacias de la Mal. 25 años cuidándote mejor.